muy buenos somos banditas de la youtube días en las sábanas yo soy su tío jano cortez y vamos a ingresar nuevamente a la expo güey así es como ingresas a la expo güey después de haber agarrado nuestro amigo también acá ya se nos va despierta canal también graba para el evento para todas las ustedes pues es de la famosa expo güey aquí está receta con uno de estas y le dices acá bien si ya mire el grifo güey agarrate bien güey entonces ingresos a la expo güey sube las escaleras te vas a topar con el elevador que está acá enfrente no vamos a agarrar el que nos sirve porque esta lata no se encerró nos encerró entonces ya ves el niño maldoso bien lo dije bien lo dije el niño maldoso güey no me equivoque señor llégale a su hijo que deje de estar jugando con el elevador y además ya viene griego esa es la chispa güey mira eso es lo bonito de nosotros porque güey porque nosotros somos así güey nosotros somos alegres güey mira mira que bonito güey este es 2023 para la siguiente spot week que viene no güey si güey ahí esta la siguiente spot week que viene mira me voy a tomar una cosa con click mira spot week 2023 la feria del cannabis en américa 23 de septiembre y 1 de octubre del 2023 ahí esta próximamente aquí estaremos a una foto la veo seguimos grabando pues así llegas al spot week agarras el elevador del spot week bien bonito bien decorado con unas bongas con el drone con toda la grupo que anda y sales y denle la bienvenida a todos los amigos que se van de la spot week y ya se van manda bien entonces porque vieron toda la gente que ya se va y que va llegando nosotros salimos a dar un aire no? pues ya saben venimos aquí llegando a la famosa ahora al baño el baño el baño esta acá vamos a regresarnos al baño si casi que así nomas regresé al baño ahorita ya me voy manda no? voy de regreso este allá voy de regreso donde se ponen esto para que vean que los bichos ven de la spot week están chingones si cabrón? si güey no mames a mi estas grabando como mias en la spot week a huevo güey me dijeron que grabara todo no? entonces y ya grabé todo no? y lo que me estaban viendo era esta vez de de aventarte una pinche de una bella si güey de una bella que chido se siente güey claro güey estas en un pinche mar de marcas canábicas güey no? si güey me da un chingo de gusto y alegría ya dentro de cada quien dentro de mí porque güey porque estoy viendo a la verdadera industria canábica güey estoy viendo a todos esos grifos trabajadores exitosos güey como siempre les he dicho yo güey grifos trabajando grifos exitosos güey que la marihuana güey no les impide lograr sus metas güey y ser unas buenas personas güey no mames güey sabes cuantas marcas de CBD he visto güey sabes cuanta medicina del futuro está aquí güey lo malo es que la gente no lo sabe güey entonces por eso son buenos estos videos güey para que la gente güey se concientice güey y sepa que hay medicinas alternas güey naturales 100% güey no? ya existe el cabidonol no? entonces gracias a Dios ya está aquí en México bandita y tu cuerpo tiene receptores cabidonol y desbandados y el cañamo tiene cabidonol por eso nos ayuda mucho gracias 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 gracias